La situación que es importante destacar en situación de pandemia son temas relacionados a los comportamientos que podemos llamar delictivos, como por ejemplo la estafa, el ciberdelito. Como psicólogos nosotros apelamos a la prevención y en esa prevención a cuidar a nuestros adultos mayores, a las personas que son vulnerables y que pueden estar sujetas a ser víctimas de la comisión de estos comportamientos. En ese caso es necesario que la comunidad pueda realizar la denuncia adecuada, maneje los instrumentos de medios de comunicación y los números de teléfono adecuados. En aislamiento se producen delitos y se cronifican delitos, la violencia, los abusos, el maltrato infantil y apelar a la solidaridad del vecino a que también colabore en lograr visualizar estas dificultades y que llegue el Estado a esas personas asistiendo. ¡Gracias!